¡Suscríbete! Cuando venga mi sombrero, cuando venga mi sombrero, le voy a meter un regalo, porque yo le tengo dicho que seré no la citaño, sé, 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 sé. Al camino, en el camino, en el camino, en el camino ¡Colombia! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Pen! ¡Ven! Logicada del Van bajo las estrellas ¡Vamos!